Señor, en esta noche te pedimos una lluvia, Jesús, una lluvia de bendición en nuestras vidas. Toca cada corazón, Jesús, cada vida sin Jesús. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor manda la lluvia el lucido de tu amor visita hoy mi vida cámbiame Señor Señor mi vida mi vida mi vida Si eres tú, necesitamos más y más de ti Toda mi vida, si te quiero más y más de ti Toda mi vida, si te quiero más y más de ti Dios manda luz, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Restaurame, Señor Como si eres aquí, díselo con toda convicción Díselo fuerte y Dios manda luz Derrama de tu Espíritu Siete días TV Radio